Para ver a sus ídolos acampan meses, llegan a saltarse clases y hay ratos para el aburrimiento, pero aún así no pierden la sonrisa. Estás más cerca y al entrar media hora antes que era ajeno, en menos agobio. Turno de mañana y ella no puede, pues yo tengo margen a nivel de trabajo y me vengo yo para acá. Pero no todos pueden pasar tanto tiempo en la calle, por eso ya hay gente que cobra por guardarte el sitio en la cola. Como todavía no tienen nombre, nosotros los hemos llamado colistas y esta sería su definición. Persona autónoma que hace cola en lugar del interesado a cambio de una remuneración económica. Tina es colista y esta tarde estará esperando en el concierto de Dani Martín, pero también lo ha hecho en restaurantes sin reserva. Lo peor es cuando hace frío, cuando está lloviendo o cuando hace mucho calor. Y luego cuando ya es el tiempo para que llegan las niñas loquitas para ver sus ídolos. Y como ella nos cuenta, este es el kit que se lleva para su trabajo. Me llevo patatas, me llevo libro para leer, un poco de agua, estoy hablando con los compañeros de la cola. Tampoco falta el teléfono móvil y las patatas para matar el hambre. Los padres de estas chicas llegan a pagar hasta 10 euros por hora por estos servicios. Esta tarde Tina juega en territorio hostil. Mejor estar aquí esperando a Dani Martín. Pues muy mal, porque se aprovechan de ellos por cuatro durillos. Porque la demanda ha llegado hasta guardar la silla en las procesiones. Para ver salir o entrar a la Macarena en Sevilla. Fíjense la próxima vez que esperen en una cola, porque los colistas ya pueden estar por ahí.